Bueno, como les decía, esta jornada está marcada en una jornada que hemos organizado desde la Unidad de Farmacología Clínica y del Comité de Farmacia. Son unas jornadas que empezaron en agosto, donde ustedes ya les habrá llegado el link para los que no pudieron participar, para poder verla nuevamente. Esta, que tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor José de León. El profesor José de León es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Kentucky, es director médico del Centro de Investigaciones de Salud Mental del Eastern State Hospital. Además es de Bilbao, hace mucho tiempo está radicado en Estados Unidos y ya lo hemos molestado muchas veces y tiene una gran disposición con nosotros para mostrarnos todo su conocimiento. Es un profesor que tiene muchísimas publicaciones a nivel internacional, ustedes las pueden buscar, tanto en la parte de seguridad como en niveles plasmáticos, como en psiquiatría en general. Así que ya lo dejamos con la presentación de José. Muchas gracias José por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Entiendo que tengo casi 90 minutos, menos 5. Este es un paciente solo. Primero vamos a hablar de los niveles y segundo vamos a hablar de la seguridad de la catísima. Entonces, este es el paciente más complicado que he tratado en mi vida y me dedico a tratar a los pacientes más difíciles de Kentucky. O sea, que podéis imaginar lo complicado que es. Y la complicidad tiene que ver con dos cosas. Veréis que en algunos momentos le daba dosis masivas. Para ir al dentista en dos días le di 180 miligramos de diazepam. Y en cambio, lo estabilicé en 5 miligramos de ablanza pina. Estaba en una unidad, ya contaré, de violentos, que supone que estaba cinco días allí y estuvo siete meses. Y entonces, cuando lo estabilicé en 5 miligramos de ablanza pina, y en ese momento lo pude mandar a mi unidad. Tenía una unidad de 30 camas, pero estaba en una unidad especial para pacientes violentos agudas, pero este estuvo siete meses. Y cuando lo mandé a mi unidad, el día que lo mandaba, la enfermera que mandaba en la unidad esta de agudos de pacientes violentos, me llamó a su despacho y me pidió perdón. Me dijo que ella pensaba que cuando yo dije que iba a intentar establecer al paciente este nuevo es de 5 miligramos de ablanza pina, que le parecía absolutamente disparatado, porque estaban usando dosis masivas de otros medicamentos. Y eso tiene que ver con que en unos medicamentos los me trataba muy rápidos y en cambio, yo, una vez que tenía niveles en sangre, no toleraba porque desarrollaba caticia, que es la segunda parte de la presentación. Entonces, no es probable que van a encontrarse un paciente como este, pero entiendo que este tipo de pacientes tan complejos enseñan mucho. Desde luego, a mí me han enseñado. De hecho, ha tardado 15 años en entender qué es lo que pasa con este paciente. Está publicado en la revista colombiana de psiquiatría y se lo he mandado a Ismael. O sea, que los que tienen realmente interés en entender este paciente es uno de los dos casos que publiqué ahí. Bueno, este caso está publicado. Y entonces verán que son como todos mis pacientes que tienen múltiples medicamentos. Yo intento entender esto desde el punto de vista de la farmacología, la farmacodinamia, la farmacokinética. La farmacodinamia es lo que hacen los medicamentos en el cuerpo, la farmacokinética es lo que hace el cuerpo a los medicamentos. Y luego considerar hasta qué punto, cuando hay cosas raras, si esto tiene que ver con el individuo, el sexo, las enfermedades, el ambiente, las drogas normalmente o cuestiones genéticas. Entonces, sospecho que este tiene dos variantes genéticas muy raras que realmente no las pude identificar porque no han sido escritas. Y tratar de explicar esto. Bueno, todo esto empezó, vamos a empezar con la que te apina. Estas son las abreviaciones que uso. EDM significa simplemente niveles en sangre. Eso es lo de los medicamentos. DDI, las interacciones medicamentosas. Y UM significa un metalizado rápido. Y luego yo uso, para tratar de entender los niveles, la relación entre la concentración y la dosis. Eso no es muy fácil de entender porque los psiquiatras no están habituados. Entonces, van a tener que seguir lo mejor que puedan la concentración en la presentación y si realmente tienen interés, leer el artículo. Bueno, pues vamos a hablar de la que te apina, del uso de las concentraciones en las dosis y interpretar este caso. Bueno, como decía, es el paciente más difícil. Lo traté durante cuatro años. Primero en que te apina, luego en alanzapina y finalmente lo estabilicé en cloza pina y pude mandarlo a la calle. Y de hecho no ha vuelto. De hecho, sé que está viviendo en... Entiendo que sigue vivo y está viviendo en Michigan. Uno de mis antiguos residentes lo ha tratado durante muchísima edad. Bueno, entonces, este paciente es el... Vamos a hablar de la presentación de los niveles, luego la de la catisia y hay otras dos presentaciones porque durante la cloza pina él metabolizó la cloza pina normalmente, las dosis eran habituales, pero tuvo una infección y tuvo una intoxicación cloza pínica. En cambio, metabolizó el ácido al plato de una forma muy rara. Bueno, en resumen, en este momento tenía 31 años, estaba diagnosticado de esquizofrenia, era un cuadro muy severo, con psicosis y deshumanización, y una historia de violencia muy grande. De hecho, lo habían mandado al hospital forense en la cárcel porque había pegado una patada a una enfermera embarazada y la mandó a urgencias con una hematúria. Entonces, estaba en la lista negra de él. Y entonces, hubo un momento que cerraron la unidad de la unidad forense. Había dos unidades, una de ellas la cerraron, y había cuatro que no encajaban en ningún sitio en Kentucky. Entonces, estaba en la lista negra y le mandaron a la cárcel, que era ilegal en ese momento. Y entonces, la madre, en ese momento no hubo ningún problema, porque el guardia era del estado, pero la madre vuelve a Kentucky, entonces se da cuenta de lo que pasa y lleva a Kentucky a juicio. Y Kentucky pierde el caso, porque es ilegal, pone ese paciente en el hospital forense en la cárcel, y entonces el psiquiatra de la madre dice, pues yo quiero que lo manden a Chicago, porque hay un centro de expertos de niveles plasmáticos, y él conocía, el psiquiatra este había sido el jefe de salud mental en Kentucky, conocía a este paciente muy bien cuando era adolescente, y entonces le recomienda a la madre, y la madre lo pide al juez. Y entonces mi jefe, en ese momento le dice, ¡Ah, no se preocupen! Acabo de contratar a un experto en niveles, y de repente la madre llama a mi secretario y dice que yo estoy tratando a su hijo, y yo le digo a la secretaria mía, y yo no sé qué va a esta señora. Reviso los nombres, y yo este nombre no está, y al cabo de tres días mi jefe me llama, ¡Ah, o sea que este era esto! Entonces tuve muchísima suerte que la madre no me llevó a juicio, porque la madre estaba extraordinariamente cabreada. Y el problema es que me llevaba con cuatro antipilépticos, porque había tenido crisis convulsivas en un hospital, y ninguno de ellos era terapéutico encima, para más inútil. O sea que si hubiera causado una crisis convulsiva, me llevó a juicio. Bueno, pues te daba con cuatro antipilépticos, en cirrocino antilipídico, y a 80.000 gramos de propanolol, me decían que había sido por hipertensión, pero yo no sabía si era por la catísima o no. Bueno, entonces el paciente estaba teniendo 700.000 gramos de queteapina, es la dosis máxima en DUS, y continúa extraordinariamente psicótico desorganizado, y yo no tenía ni idea si esta dosis de queteapina era suficiente o no, y evidentemente estaba tomando antipilépticos que eran inductores. Y entonces eso es lo que hice, primero es centrarme en los niveles. Con eso empezamos. La farmacokinética es importante, porque si las dosis no me dan suficientes niveles, no sé que la queteapina esté llegando al cerebro. Y entonces eso es lo que quería, ver si los niveles de queteapina eran suficientes. El único problema es que... No, no, los de no se escuchan muy fuerte. Estudiar la farmacodinámica es mucho más complejo, porque requiere hacer brain imaging, que eso yo no tenía. En niveles en sangre sí. Yo he llegado a un acuerdo con mi hospital, que yo pedía todos los niveles que quería. Ellos tenían laboratorios comerciales, y entonces... Voy a hablar de muchas cosas complejas. Si alguien tiene interés y no han seguido lo que hablo de farmacokinética, farmacodinámica, está explicado en estas presentaciones que están disponibles. Bueno, ¿qué sabía sobre la queteapina? No demasiado. Sabía sobre el metabolismo, que se metaboliza oponcito cromo, que es el 3A, y es el mismo que metaboliza otros antipsicóticos, incluido la cariparafina y el uracidón, que están disponibles en Estados Unidos. No sé hasta qué punto están disponibles en Europa. Bueno, esto es muy importante porque los inhibidores del 3A, disminuyendo el metabolismo y los inductores aumentan. Queteapina, en cambio, no tiene mayor efecto en otros medicamentos en circunstancias normales. No es ningún inductor y raramente es un inhibidor solo en circunstancias de saturación de todas las encinas. Pero los inductores tienen un efecto muy importante en la queteapina. Y la rifampicina es un inductor muy potente y hay tres antiepilépticos que son la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarrital, que son inductores extraordinariamente potentes. Y de acuerdo con los estudios de la compañía, hicieron un estudio de fenitoína y la compañía no lo dice, pero la interpretación farmacológica del estudio de la compañía es que si tú añades fenitoína o carbamazepina a un paciente con queteapina, para conseguir los mismos niveles tienes que multiplicar la dosis por 5. Vuelvo a repetir, tengo este paciente con 700 miligramos, le doy carbamazepina o fenitoína, de acuerdo con los estudios de la compañía, tengo que multiplicar la dosis por 5 a 3.500 miligramos de queteapina. Eso es lo que le tendría que dar. El problema es que el paciente me llegó con queteapina y fenitoína. Ya los tenía. Bueno, en resumen, yo no recomiendo usar fenitoína en pacientes con queteapina como este, porque es muy complejo. Mira, pistera, está ahí, Cava. Mira, pistera, hasta acá. Los individuos del 3 son estos, el quetecamazón, la eritromecina, el zumo de pomelo, el dialtacén y alguno de los eses, entonces, insistir que queteapina es muy sensible a los efectos de los inhibidores y a los índoles y que en situaciones de inflamación o de infección, se lamenta los niveles de queteapina. Por favor, acuérdense de silenciar los micrófonos de todo, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de niveles de queteapina que probablemente no han visto en su vida. Entonces, esto es un rango recomendado por el grupo de expertos alemanes entre 100 y 500 nanogramos milímetros. Esto es lo que ellos recomiendan. La otra cosa que es importante es ver que el rango es muy amplio. Si dividen entre 500, entre 100, eso es entre el límite alto y el límite bajo, son 5. Eso quiere decir que queteapina no es un medicamento tóxico, que tiene una gran capacidad de... perdón, los médicos tienen una gran capacidad de subir las dosis porque la queteapina es poco tóxica. Entonces, yo he visto en pacientes usados en Kentucky sin inductores de mil y pico, mil quinientos y no han tenido grandes problemas. Muy bien. Entonces, en ese momento cuando yo manejé este paciente no se sabía muy poco de la queteapina. Y entonces voy a explicarles cómo yo me eduqué para tratar de interpretar los niveles de queteapina de este paciente. Muy bien. Entonces, la idea es que el consciente entre la concentración y la dosis te dice la capacidad metabólica del paciente. Eso. Coger la concentración en estado estable y TRAF, quiere decir, en el momento valle, en el momento antes de tomar los medicamentos por la mañana y entonces ese te da un índice de la capacidad metabólica del paciente en este caso para la queteapina. Y lo que sabía es que los inhibidores aumentan este cociente, o sea que necesitas dosis más bajas, con dosis más bajas conseguir la misma concentración. Los inductores disminuen este cociente, quiere decir que para conseguir la misma concentración necesitas dosis mucho más altas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué yo hice para empezar a interpretar? Bueno, pues sabía que el rango terapéutico era entre 100 y 500. En ese momento ya estaban publicadas las guías de los alemanes y entonces, ¿cuáles son las dosis promedios? Las dosis promedios en Estados Unidos entre 150 y 750. Muy bien. Entonces, como para simplificar, yo hice la media. La media entre 150 y 700 es 450. Suman 150 y 700 les da 900 y dividimos por 2 en 450. Esa sería la dosis promedia en Estados Unidos. Y luego tenemos las concentraciones típicas. Entonces, si dividen 500 entre 450 les da 1 con 1. Si dividen 150 entre 450 les da 0 con 3. Eso quiere decir que basados en los niveles recomendados por los alemanes y en las dosis usados en Estados Unidos, yo espero que el paciente tenga que estar, tener un cociente entre la dosis, entre la concentraciones de la dosis entre 0,3 y 1,1. Esto está basado en los datos promedios de Estados Unidos. Es lo que yo esperaría. Muy bien. La otra cosa que hice es revisar la literatura. ¿Qué literatura había? Ninguna. Entonces, tuve que calcular los cocientes basados en un estudio multicéntrico de la compañía. Para que se den cuenta, la compañía no había publicado todos los datos. O sea, que aparte del artículo que habían publicado, les pedí la información por escrito y me la mandaron. Luego, después, estos datos han sido publicados. Bueno, todos son los datos que me dio la compañía del estudio multicéntrico. Con 75 miligramos los pacientes conseguían estos niveles. Estos, los niveles TRAF son los niveles VALES prontos por la mañana. Los con 75 miligramos conseguían estas concentraciones. Con 150 conseguían estas concentraciones. Con 300 conseguían estas concentraciones. Con 600 esta y con 750 esta. Además, me dieron las concentraciones pico, es decir, en el momento más alto del día. Yo normalmente no las uso, pero por unas circunstancias especiales, este paciente tuvo la catexia y tuvimos que como tuvo la catexia en mitad del día me sacaron una concentración pico. O sea que en esta situación voy a hablar de las concentraciones pico también porque es muy importante en encontrar, en entender cómo funciona la ketepina. Entonces, las concentraciones picos en la compañía las divide entre los hombres y las mujeres y están en tres dosis, en 225, en 625 y en 750. Entonces, muy importante, ven que la concentración por la mañana en 750 es alrededor de 100, pero el pico es masivo. Estamos hablando de un pico de 800 o 900. Vuelvo a repetir, en 750 miligramos la concentración por la mañana es alrededor de 100 y en el momento más alto del día es 800 o 900. Eso es extraordinariamente raro y es característico de la ketepina porque es un medicamento que hay que administrarlo varias veces al día. Medicamentos que se administran una vez al día como la clozapina no tienen estas subidas masivas entre la mañana y el pico. Eso hace que la ketepina sea muy difícil de interpretar. En resumen lo que estoy diciendo es que en el pico es 10 veces más alto que en el valle. Eso quiere decir que durante el día la ketepina oscila muchísimo en este paciente y en todos los pacientes y eso es porque tiene una vida media muy corta y hay que administrarlo varias veces al día. Entonces con cada dosis va cambiando las concentraciones a lo largo del día. En resumen cuando los médicos en Kentucky me sacan niveles de ketepina lo primero que les digo no es buena cosa que saques niveles de ketepina porque oscilan mucho durante el día. O sea que si no estás seguro que esto es una concentración vaya o una concentración pico no hay forma de interpretarlo. Y normalmente los médicos no saben si las concentraciones han sido vaya o pico. O sea que en general yo a todos los médicos en Kentucky cuando me mandan conclusiones cuando yo le digo mira yo como tú no lo haría salvo que lo entiendas muy bien lo que estás haciendo y que te asegures que tus enfermeras han hecho las cosas correctas. Recordar en ese momento la que te apina era la normal que se han ministrado dos o tres veces al día. En ese momento cuando estaba tratando a este paciente no había la deliberación lenta. O sea que es muy importante para interpretar el pic en la concentración saber cuándo es la última. Muy bien entonces lo que hice es estimar las concentraciones la relación entre la concentración y la dosis basados en los valles porque son las concentraciones que normalmente uso y entonces es muy sencillo cogen cogen la dosis la concentración es 13,9 y la dividen por 75 y les da esto. Cogen la concentración 27,8 lo dividen por 350 y les da esto. Cogen la concentración 43,9 y la dividen por 300 y les da esto. Cogen la concentración 91,1 la dividen por 600 y da esto. Cogen la concentración 93,7 y la dividen por 750 y da esto. Y entonces no son muy muy diferentes ¿no? Son alrededor de 0,2 0,1 0,2 0,1 0,15 0,15 basado en la media de los pacientes o sea que esto es una refleja el metabolismo promedio en los estudios de la compañía son alrededor de 0,1 0,2 eso es lo que sabía que es similar a lo que yo había calculado basado en las dosis en Estados Unidos o sea que los ratios que yo esperaba enterar 0,12 0,15 basado en las contracciones bajo eso es lo que yo sabía pero reconocí que está basado en un estudio de la compañía que las compañías no siempre dicen la verdad o sea que no sabía más pero tenía este paciente tan complejo y eso es lo que sabía y luego como dicho en este paciente va a haber concentraciones pico es una cosa rarísima que jamás he hecho pero por las circunstancias las tengo y entonces lo mismo se pueden estimar las concentraciones pico y se ven que son alrededor de 1 1.1 1.2 porque son mucho más altas ya decíamos que son aproximadamente 10 veces mayores que las concentraciones van muy bien entonces esto es lo que sabía basado en la compañía las concentraciones valle está entre 0,12 y 0,15 los picos entre 1 y 1,4 y la estimación basada en las dosis es de las para las valles es entre 0,3 y 1 o sea que aproximadamente eso es lo que yo espero muy bien muy bien entonces vamos a aplicar estos conceptos a este paciente le saco unos niveles está en 700 miligramos y no había nada en sangre porque el nivel de detección era 10 nanogramos mililitro entonces el CD ratio tiene que ser más bajo de 0,1 es 10 dividido entre 700 como ven esto es muchísimo más bajo que lo que yo esperaba pero muchísimo más bajo muy bien y a qué se debe esto bueno a los medicamentos que he estado tomando primero quiere decir que la que te apina no la encuentro en sangre o sea que prácticamente no hay que te apina en sangre no llega al cerebro o sea que le estábamos dando 700 miligramos de que te apina pero de verdad al cerebro no llegaba prácticamente nada mal asunto y lo primero que me pueden decir si está tomando la que te apina por supuesto que sí recuerden que esta es una unidad cerrada para pacientes violentos había tres o cuatro personas en la unidad todo el tiempo y este paciente estuvo solo en esta unidad por mes si había algún otro paciente violento lo traía pero muchísimos días de los siete meses era el único paciente y cooperaba con la medicación o sea que los enfermeros y enfermeras estaban absolutamente seguros que este paciente se estaba tomando la medicación o sea que no es porque el paciente no se tomó la medicación y el problema son los otros medicamentos el problema es que estaba tomando fenitoína que como les he dicho es un inductor extraordinariamente potente de acuerdo con los datos de la compañía extraordinariamente potente entonces estaba tomando fenitoína estaba tomando ácido alproico y diazepam él cuando él me llegó estaba tomando carbamazepina fenitoína ácido alproico y diazepam estaba tomando cuatro anticonvulsionantes pero en el momento este yo ya había quitado la carbamazepina estaba en el proceso de tratar de simplificar que al final lo conseguí estabilizar sin conseguir una crisis convulsiva con ácido alproico yo estaba en el proceso de eliminar los medicamentos más complejos muy bien entonces decido que no hay suficiente que te apina en sangre le quito la fenitoína que sé que tiene un efecto inductor ya le he quitado la carbamazepina al primer inductor le quito la fenitoína porque es un inductor muy potente estos son los efectos masivos de la fenitoína que induce múltiples enzimas y es más potente que la carbamazepina muy bien para que se vean lo potente que es es equivalente multiplicar las dosis de que te apina por cinco veces para mantener las mismas dosis si tiene un paciente de 700 miligramos le dan fenitoína tiene que multiplicar las dosis por cinco pero afecta a todos los antipsicóticos muy bien entonces esto es después de quitarle la que te apina y ya puedo detectar en sangre detecto 13 sigue siendo extraordinariamente el C de retio muy bajo o sea que sigue siendo bajo sigue siendo diez veces más bajo de lo que le correspondía pero es detectable pero pero es muy muy bajo y le quito la que te apina y empieza a tener un temblor que yo no había visto esto y me dice la madre que con antipsicóticos lo había tenido siempre y resulta que uno de los días que está agitado le dan una dosis extra de que te apina por la agitación y cuando llega a la unidad hay varios problemas primero el temblor está peor segundo empieza a tener una marcha muy rara que la madre me dice que no le sorprende porque le operaron de la cadera cuando era niño lo que más me preocupó es que yo creí que estaba teniendo una catisia que eso es la segunda presentación y entonces como yo no sabía lo que estaba pasando le saqué un nivel pico además sabía que la compañía me había dado datos de pico entonces esto es lo que hemos encontrado el paciente estaba a 700 miligramos y le dieron las enfermedades una dosis de 200 miligramos y estos son los niveles que encontramos son como verán aquí es una hora después de los 200 miligramos extra ha tomado 200 miligramos por la mañana se le da por la agitación 200 miligramos y sacaron este nivel pico una hora después y es aproximadamente lo mismo que los estudios de la compañía que hacían una hora una hora y media después y entonces con 750 que es la dosis más parecida a la mía debía tener un nivel de 778 y por qué les pongo la dosis de 225 que el pico es 277 porque es el que se parece más a lo que yo encontré o sea que en resumen este paciente está tomando 700 miligramos con una dosis esta de 200 y no se parece a los 750 y no se parece a los de 200 miligramos eso me quiere decir que una vez quitada la fenitoína sigue metabolizando la quitopina de forma muy potente porque realmente en ese día tomó 900 miligramos pero la mejor aproximación es que el pico equivale a 240 el problema que es que aparte de los niveles el problema que tengo muy gordo es que tiene la normalidad con la con la con la marcha y la cacicia entonces una vez que se le quitó la dosis esta de que te apina y el paciente volvió a tener niveles no detectables estos efectos secundarios se fueron o sea que les estoy diciendo que unos niveles muy bajos me ha producido cacicia y la normalidad es en la marcha por una dosis extra de que te apina una vez que eso se quita los niveles pueden ser no detectables y el paciente ya no tiene efectos secundarios hablaremos más de la cacicia en la siguiente presentación le añadí la benzotropina por controlar el temblor pero no valió para nada después de tres años yo me di cuenta que el paciente seguía teniendo el temblor con la con la benzotropina con el anticoronérico y no tenía que ver probablemente con los antipsicóticos sino que tiene un problema neurológico de base sospecho muy bien los próximos meses le quito la ketiapina y le sigo sacando niveles y estos son los niveles el más bajo que encontré es 18 que son los el CDS de 0.02 que es mucho más bajo de lo que yo esperaba es realmente seis veces más bajo de lo que yo esperaba el más alto que encontré es 38 que como ven todavía sigue siendo mucho más bajo de lo que yo esperaba en vez de tener 93 el más alto que saqué es 38 en resumen este es dos veces más bajo o sea que en resumen los niveles bajan pero son mucho más bajos de lo que yo esperaba muy bien sí este es un paciente extraordinariamente raro y esto es después de quitarle la ketiapina o sea que en ese momento yo sabía que la ketiapina no estaba en el cuerpo y luego les explicaré por qué pasaba esto sabía que metabolizaba la ketiapina muy rápido y le había quitado la cenitoína o sea que yo pensaba que el efecto de la cenitoína se había ido bueno en resumen que es lo que les he dicho una cosa muy compleja en cenitoína era 10 veces más bajo de lo que yo esperaba después de quitarle la cenitoína a veces era 10 veces más bajo o a veces era 3 veces más bajo si realmente después meses después de quitarle la ketiapina el más bajo era 6 veces más bajo de lo esperado y el más alto era 2 veces más bajo que lo esperado yo eso sí que no lo sabía yo sabía que el efecto de la ketiapina se había ido y que la ketiapina era muy importante o perdón que la fenitoína se había ido que el efecto de la ketiapina era muy importante pero meses después no entendía por qué me seguía metabolizando la ketiapina de forma muy rápida eso no y el problema yo sospechaba que la actividad del citocromo 3 o 4 era muy alta en este paciente pero le había quitado la ketiapina y seguía o perdón la fenitoína y seguía metabolizando muy rápido el único problema es que no hay ninguna variante genética descrita explicando esto yendo a través de la historia clínica de este paciente que eran volúmenes y volúmenes encuentro que en otro hospital le habían dado dosis muy altas de carbomacepina para conseguir niveles terapéuticos dosis de 1500 a 2000 miligalamos eso es extraordinariamente importante porque la carbomacepina se metaboliza por el 3 a 4 o sea que yo sabía que había algo raro en el 3 a 4 en la ketiapina y encuentro que hay algo muy raro con la carbomacepina es decir que metaboliza los medicamentos de esta enzima de forma muy rápida tengo dos ketiapina y carbomacepina bueno esto es raro extraordinariamente raro yo jamás en mi vida he usado estas dosis y esto es lo que los libros recomiendan de 800 a 1200 y el máximo es 1600 y describe que hay pacientes muy raros que requieren 1600 y 2400 como este paciente este es entre 1500 y 2000 esto es en la historia clínica suya yo no tengo los niveles simplemente tengo tengo un resumen de esto y eso es lo que es muy bien entonces está metabolizado por 3 a 4 y el único problema que tenía es que cuando él me llega es que estaba con diazepam y lo mismo los niveles no eran detectables o sea que diazepam se puede metabolizar por el 2C193A4 y cuando él me llega a los niveles con 30 miligramos que era para las críticas convulsivas no eran detectables muy bien no tengo una presentación sobre la diazepam la tengo que la tengo que desarrollar pero esto es la historia de este paciente abajo están los meses 5 meses 10 meses 15 meses y 20 meses estamos hablando casi un año y medio muy bien y esto es la capacidad de metabolizar diazepam 3 significa que metaboliza 3 veces más rápido de lo normal y en ese momento le di 180 miligramos para ir al dentista el paciente no había al dentista por 5 años en ese momento la madre confía en mi y la dentista me llama porque las enfermeras deciden que finalmente el paciente está un poquito mejor y le manda al dentista entonces el paciente llega al dentista y empieza a toquetear los instrumentos del higienista el higienista se enfadó muchísimo ningún paciente le había hecho eso en su vida manda al paciente a la unidad y me llama y durante 3 minutos me echa la bronca diciendo que esto era intolerable que un paciente le tocara sus instrumentos que lo tengo que sedar bueno después de 3 minutos coge tiempo para respirar y le digo un momento un momento no sé si entiendes lo que me dice le hemos dado dosis masivas de lorazepam no hace nada la quetiapina ha producido esto benadril difenidramina no hace nada no sé cuántos no hace nada no sé con qué lo voy a sedar porque no lo sé bueno entonces voy a la unidad y yo sabía que los 30 miligramos de diazepam le daban niveles no detectables y diazepam es un sedante muy bueno y además es intramuscular y entonces voy a la unidad y le digo a la madre en ese momento la madre ya confiaba conmigo yo le había explicado lo que hacía con los niveles lo había mandado al psiquiatra y el psiquiatra le había dado la bendición y ya se fiaba en mí y le digo bueno tenemos un problema esto es lo que va a pasar con el dentista entiendo que su hijo lleva 5 años sin el dentista tiene que ir al dentista y no sé cómo se dar y le digo basado en que 30 miligramos me da niveles no detectables yo creo que le tengo que dar una dosis de 80 miligramos para probar le damos una dosis de 80 y si se seda le puedo mandar al dentista y la madre dice doctor de León lo que usted diga y de repente tengo una revuelta la enfermera que está allí está con las historias clínicas y empieza a tener un temblor de pánico empieza a temblar así pero no se atreve a decir nada y tengo un residente que es chino y es el chino el que se acerca y me se me acerca muy próximo a mi cara y me dice doctor de León cómo va a hacer esto está usted loco me dice yo no tolero 5 miligramos de diazepam cómo le va a dar a este paciente 80 miligramos y le digo tranquilo tú no toleras 5 miligramos de diazepam porque eres un metabolizador pobre de diazepam como el 25% de los chinos el 25% de los chinos no tienen el citocomodos y no toleran dosis de los blancos de los diazepam eso no es problema el paciente este no es asiático y no tiene eso es más sé que con 30 miligramos no le detecto pero les dije bueno como yo no me esperaba esto una vez que la madre me había hablado y yo esperaba que le iba a dar 80 miligramos pero como se me había revuelto mi equipo mi residente y me dijo pues muy bien le damos 30 miligramos le damos 30 miligramos la enfermedad aceptó darle 30 miligramos le da 30 miligramos no hace nada muy bien al día siguiente le damos 60 miligramos por lo mismo y no hace nada al tercer día le damos 80 miligramos y me llaman oye que está empezando a calmarse y tiene una disalte le digo muy maravilloso el único problema el único problema es que el dentista era el siguiente día o sea que ese día le había dado 30 y 80 miligramos y el día siguiente le había dado 30 miligramos con lo cual le di 180 miligramos 180 miligramos en dos días y con eso se sentó en la silla y le pudieron explorar la boca bueno pues ese momento de que metaboliza tres veces más rápido que en una persona normal es esto tres veces más rápido de un normal y ven lo que pasa que uno es muy torpe y no me di cuenta que es lo que estaba pasando que le había quitado la quetiapina o perdón la fenitoína y el único problema es que el efecto de la quetiapina de la fenitoína normalmente se supone que dura dos meses pues me van a creer que en este paciente duró un año y medio eso lo he descubierto 10 años después viendo cómo metabolizaba el diazepam porque resulta que al final al final con 30 miligramos lo dormían hubo un momento que cuando el paciente ya había perdido el efecto de la fenitoína le dieron 30 miligramos y con eso lo se da esto es al final cuando ya metabolizaba normalmente la mayoría de ustedes si les dan 30 miligramos lo se dan pues esto es el momento final de este paciente metabolizado el diazepam de forma normal bueno me van a creer si tiene interés en la historia farmacogenética este paciente me van a creer este paciente tiene una variante genética muy rara que hace que es muy sensible a la inducción de la fenitoína eso quiere decir que la fenitoína tiene un efecto de inductor masivo número uno mucho mayor que una persona normal y número dos dura durante un año y medio en las personas normales dura como mucho unas semanas un mes dos meses no más pues en este paciente el efecto es masivo y dura durante un año y medio me van a creer que hay otro paciente publicado en la revista de colombiana que tiene algo parecido y cuando tuve el otro paciente que le dimos 20 miligramos de resperidona me di cuenta lo que había pasado con este paciente porque en los dos tardaron muchísimo meses en irse bueno entonces en este momento el paciente no está estabilizado en el sentido de que está en mi unidad y los únicos medicamentos que había era la clozapina la olonzapina y la resperidona y como les decía la olonzapina me van a creer que me la ha metalizado normalmente muy bien este es el caso publicado si el único problema es que verán la siguiente presentación es que una vez que conseguía niveles de queteapina o de olonzapina tenía catís y eso será la siguiente muy bien ¿cuáles son las conclusiones de este paciente? que es muy difícil interpretar la queteapina no es buena idea combinar la queteapina con inductores como la fenitoína la carbamazepina no ya en este paciente que tiene una respuesta extraordinariamente rara en cualquier paciente y la otra cosa que este paciente me ha enseñado es que es muy difícil entender la farmacología Ismael que sabe farmacología me va a decir que no hay ningún caso publicado como este es verdad no hay si ustedes van a los libros de texto les dirán que el efecto de la fenitoína se va en unas semanas me van a tener que creer basado en este paciente y en el otro que eso es en las personas normales en las personas muy raras como esta y el otro paciente los efectos duran meses o años es muy raro eso José y ¿a qué te ha atribuido? a un gen tú decías bueno vamos a hablar de hay unas genes que se llaman los receptores nucleares estos controlan la inducción cuando tú das fenitoína fenitoína entra en la célula activa los receptores nucleares y estos producen más la enzima en este caso 3 a 4 o sea el efecto de la fenitoína está mediado por los receptores nucleares yo creo que este paciente tiene una variante genética en los receptores nucleares porque metaboliza muy rápido el citocomo 3 a 4 y también metaboliza muy rápidamente el oracepam muy bien en resumen no les recomiendo que usen los niveles de que te apina en circunstancias normales si la usan hay que repetirlo y tener en cuenta la gran variabilidad entre los pacientes muy importante jamás esto sí que deben creerme jamás deben combinar la carmonexepina el fenitoína el fenobarbital con la que te apina o los medicamentos que son metabolizados de forma similar entiendo que la uroasidona debe estar en Uruguay o sea que no lo deben combinar la caripapacina no muy bien realmente es un paciente el más difícil de todos estos años en el que todavía sigo aprendiendo la presentación de la catexia va a ser la siguiente y voy a ponerla a ver tenemos como un poquito más vamos a ver si consigo sacar la presentación de la catexia y esto es la parte clínica probablemente más fácil de entender que la parte farmacológica pero también muy curiosa porque es un paciente que tenía catexia con alanzapina y que te apina que como comento es extraordinariamente raro espero que la vean Ismael dame la señal de que la veis perfecto bueno pues vamos es el mismo paciente el mismo paciente muy bien 31 años estaba fumando 10 cigarrillos al día en ese momento dejaron fumar en las unidades cerradas no no tenía acceso a la cafeína recordaros que era un paciente muy grave que había empezado a la psicosis a los 12 años había estado en no había vivido en la comunidad cuatro años antes de venir a mi unidad y recuerden que estuvo cuatro años conmigo y había estado en las unidades más difíciles de Kentucky como decía estuvo en una unidad forense que le mandaron al hospital de la cárcel que es otra unidad todavía para pacientes más violentos o sea que era un paciente extremadamente complejo recordarles la esquizofrenia era muy severa con un lenguaje y una conducta muy desorganizada su capacidad de atención era mínima como mucho no contestaba cuestiones de espacio y tiempo donde estaba era incapaz de contestar tenía un afecto muy inapropiado se reía frecuentemente parecía que tenía delirios y posiblemente alucinaciones pero era muy difícil de saberlo porque tenía una desorganización del lenguaje tan grande que no contestaba a las preguntas pero la intuición de las enfermeras era que tenía alucinación y desde luego había momentos que tenía delirios de hecho hubo varios cuadros de agitación gravísimos que para controlarlo tuvieron que venir a la mitad del hospital el paciente había aprendido karate cuando era adolescente y sabía pegar patadas o sea que un paciente es extraordinariamente difícil de hecho cuando salió de la universidad de violentos casi todas las enfermeras del hospital lo conocían lo llevo a mi unidad y lo empiezo a estabilizar primero con lanzapina y luego con clozapina y de repente está tan bien que le dejamos salir fuera de la unidad al hospital y la primera semana fue impresionante había nos llamaron como 20 o 30 veces pero sabéis que fulanito está en el campo porque nadie se podía creer que este paciente que era tan violento y tan peligroso pero en ese momento era un chiquito absolutamente una persona absolutamente encantadora una vez que no estaba psicótico bueno como decía llegó un día a mi unidad y ese mismo día lo mandé a la unidad de violentos porque agarró la pierna de una mujer catatónica y fue a la enfermera y le dijo no, no eso no lo hagas y fue a por la enfermera muy bien y entonces está en la unidad esta de agudos y estuvo 7 meses como les decía y ahí es donde empezó con la catisa muy bien estamos con el paciente en 700 miligramos de ketiapina muy importante está tomando 80 miligramos de propanol que se supone que controla la catisia le he quitado la cenitoína y en ese momento las dosis son detectables pero son muy bajas está temando 700 miligramos pero las dosis son equivalentes de 75 miligramos o sea que realmente de verdad es como si le dieramos 700 miligramos muy bien y de repente aparece el time rock como decía de reposo y postural y me dice que la madre que siempre lo ha tenido le doy la benzotropina y no hace nada y como decía este temblor no parece que es le dan una dosis extra de 200 miligramos que es una dosis de 900 y hay un emperamiento del temblor y lo peor es que la marcha es anormal y empieza a andar muy rápidamente en la unidad extraordinariamente porque es un signo objetivo de la catisia entonces idealmente si el paciente te puede contestar las preguntas le preguntas si tiene inquietud interna que es lo que define la catisia un cuadro objetivo de agitación o de agitación relacionada con los antipsicóticos con una sensación interna de inquietud entonces realmente el paciente no me podía contestar entonces comparado a un extra de la catisia yo uso una escala de la escala de Vance estos son los criterios de la escala de Vance que tienes que evaluar el paciente sentado durante más de dos minutos y de pie en una conversación por más de dos minutos obviamente este paciente no podía tener conversaciones de dos minutos como les decía les preguntaba en qué sitio estás y te contestaba una cosa desorganizada y se iba o sea que esto es la escala de Vance para pacientes diferentes de este y la otra cosa que recomienda es que se mire en otras situaciones cuando está en mitad de la unidad bueno estas son las características de la catisia es mover la pierna cuando uno está sentado shuffing o stampling eso quiere decir mover los pies para arriba y abajo cuando está de pie eso es lo que se llama walking on the spot en inglés el paciente está de pie y no puede quedarse quieto y está moviendo los pies de arriba abajo cuando está delante tuyo muy bien estos son los criterios en un cuadro grave es si tienes incapacidad de estar sentado o de estar de pie sin andar y eso es lo que tenía este paciente es un caso severo de incapacidad esto es en el momento de haberle dado la doce incapacidad de estar sentado o de estar tumbado bueno entonces las enfermeras les digo mira tenemos un problema con esta doce de esta que le habéis producido acatisia y ellas están conscientes de que con la historia violenta este paciente tiene cuadros de agitación violenta sin acatisia y están de acuerdo conmigo que esto son muy malas noticias porque ahora estamos produciendo una acatisia no por la psicosis sino por el medicamento que en teoría está controlando la psicosis la otra cosa que se den cuenta de la situación es la siguiente esta acatisia está produciendo una dosis extra de ketiapina en un paciente que está tomando propanolol 80 miligramos y benzotropina que en teoría es un medicamento anticolinárgico la otra buena noticia es que después de esto no volvió a tener acatisia en ketiapina muy bien ¿es la acatisia frecuente en ketiapina? no como lo saben pues si usted en el en el prospecto esto es lo que dice el prospecto en estas son en la tabla 9 habla de un estudio con esquizofrenia o manía y ketiapina versus placebo no describe si hay acatisia o no en la tabla 10 tampoco lo describen en la tabla 11 verán que en un estudio del trastorno bipolar de 8 semanas la frecuencia de acatisia en ketiapina es 4% versus 1% en placebo en la tabla 12 en un estudio de esquizofrenia que dura 6 semanas la frecuencia de ketiapina es entre un 0 y un 2% versus en placebo un 8% o sea que en este estudio encuentran más acatisia en placebo que en la ketiapina mala señal porque eso quiere decir que es posible que no sea acatisia que no sea agitación de vida de la psicosis bueno que se puede concluir de la información de la compañía bueno que es posible que la ketiapina produzca acatisia pero es difícil distinguirla del placebo o sea que es posible que produzca acatisia pero no está muy claro muy bien entonces hice una búsqueda y encontré en ese momento 189 artículos y lo que hice es poner acaficia y ketiapina en el título y con eso había solo 6 artículos no sé si nos va a funcionar o no pero bueno si nos funciona igual casi mejor no vamos a arriesgarnos a ver si funciona a ver si funciona y podemos ver este es el artículo están viendo la pantalla muy bien pues este es el artículo que vamos a ver si ahora si puedo volver para atrás si puedo volver para atrás que ese es el asunto complejo ahora bueno ha funcionado muy bien entonces este es el artículo dice que ketiapina tiene un bajo riesgo de síntomas de zapidiamidoles y que hay casos que sugieren que raramente la ketiapina puede producir que la ketiapina puede producir ketiapina muy bien ahora vamos a mirar en un metanálisis me van a perdonar y vamos este es el metanálisis es muy difícil de interpretar los metanálisis pero simplemente van a ver esto esta es la que te apina entonces esto quiere decir esta línea quiere decir si en un lado va para este lado está a favor de los medicamentos que están en este lado si está en este lado está a favor de esto esto quiere decir que la ketiapina en este estudio produce menos acacilla que la resperidona y menos que la olanzapina porque la media está en este lado pero verán que las líneas estas cruzan la línea eso quiere decir que la diferencia no es significativa me van a tener que creer en resumen hay dos estudios comprando olanzapina y resperidona con ketiapina la ketiapina produce menos pero la diferencia no es significativa en resumen que diría la ketiapina en efecto puede producir acacilla no es frecuente menos 10% de los pacientes y parece que suelen ser casos con particular vulnerabilidad ¿este era paciente vulnerable de acacilla? sí porque como lo sabemos vamos a pensar qué sabemos de la ketisia primero se produce por antagonismo de los receptores dopaminérgicos en el cerebro los dedos está producida por los primeros los antipsicotos de primera y segunda generación o por la metoclopropamida que es un antiemético que hace lo mismo lo que pasa es que no llega muy bien al cerebro pero algo llega al cerebro hay muchos casos con los ISSR creo que los llamáis ¿no? en Uruguay fundamentalmente de K-Repos y parece que los en antidepresivos suelen ser gente con tomando muchos medicamentos con altas dosis con historia de acacilla que tienen ansiedad o que tienen traumatismos cerebrales muy bien ¿qué sabemos de los de segunda generación? en general la acacilla es mucho menos frecuente que los de la primera generación y parece que hay es más frecuente en los estudios de los trastornos bipolarios que en las que se trae en general los metanálisis sugieren que hay muy pocos datos porque en los ensayos randomizados el número de casos de acacilla en que te apinas son muy bajos en resumen probablemente acacilla o que te apina tiene un riesgo muy bajo de acacilla por dos razones tiene una afinidad muy baja con los receptores dopaminergico 2 y la otra cosa es que tiene una unión con los receptores muy muy lax ¿qué quiere decir esto? cuando tú das aloperidol tiene una afinidad muy alta por los receptores 2-2 y el aloperidol se une a los receptores dedos y no se separa la que te apina tiene una afinidad muy baja y hay dopamina en el cerebro o sea que la que te apina y la dopamina están compitiendo por los receptores de 2 y como tiene una afinidad muy baja hay momentos que la que te apina se une y hay momentos que la dopamina lo desplaza eso explica por qué la que te apina y probablemente la coza apina causan muy pocos efectos porque tiene una afinidad muy baja por los dedos y está en equilibrio con la dopamina de hecho en los receptores en los estudios de Brin y Magin el porcentaje de saturación de los receptores dopaminérgicos con que te apina y la lanza apina es mucho más bajo 20-30% en cambio con medicamentos como la loza apina es el 80% porque se unen y no se separan muy bien qué sabemos de la que te apina o del tratamiento lo primero es bajar la dosis y hay veces que no se puede hacer con pacientes como este no se puede quitar los antipsicóticos las otras oportunidades que hay es cambiar a medicamentos con un riesgo muy bajo de 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 acacicia que son la que te apina un viejo y clozapina yo no he visto ningún paciente en con acacicia en clozapina ninguno no quiere decir que no existan pero yo no he visto ninguno es más este paciente le dimos dosis altas de 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 clozapina de 700 miligramos y jamás tuvo acacicia vuelvo a repetir este paciente tuvo acacicia en dosis bajas de que te apina en dosis bajas de holanzapina y no las tuvo en 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 clozapina bueno eh cuáles son las guías de tratamiento de 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 acacicia no existe realmente esto hay diferentes personas que recomiendan diferentes esto esto es uno de los libros que yo uso recomiendan el propanolol los anticolinárgicos o las benzodiazepinas y más ralamente otros medicamentos como la clonidina o la mixta este es un libro de texto otro libro de texto diferente y el recomiendan primero propanolol luego anticolinárgicos y el tercero las benzodiazepinas este es un libro de texto de Joe Simpson que es el que me entrenó a mí y él le recomienda en perdón esto es no es el libro de texto de Simpson este es el libro de texto de los de los de Boston que distinguen entre la cacicia normal que es esta no asociada a otros síntomas rápidamente el primer tratamiento es propanolo pero ellos dicen que si la cacicia está asociada a otros síntomas zapidamiales como el parkinsonismo o una distonía el mejor tratamiento es la benzotretina recordar que este paciente tenía a cacicia en el momento que tuvo un trastorno de la marcha que yo creí que era parkinsoniano pero el problema es que ya estaba tomando anticolinárgicos o sea que no funcionó muy bien ¿qué sabemos de los de la cacicia muy poco muy poco realmente que sabemos de la farmacodinámica muy pocos estudios son teorías y entonces una de las teorías de Stahl uno de los que escribe más libros de texto presuponen que hay un bloqueo alto de los receptores dopaminérgicos y entonces el modelo de Stahl es que la cacicia resulta de los efectos del bloqueo en el núcleo acúmbico esta es una de las teorías en general lo difícil es que cualquier modelo farmacológico de la cacicia tiene que explicar una cosa muy compleja porque responde a los beta bloques porque en algunos casos responde a los anticolinárgicos y porque responde al bloqueo de GABA en los con las benzocetinas otra cosa que es interesante es que a cacicia la pueden producir los antidepresivos como la fluoxetina o sea que cualquier modelo de a cacicia tiene que explicar por qué algunas veces la fluoxetina y otros esto entonces es el modelo que propone que los antidepresivos bloquean de los receptores de los 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 a segundo plazo en el sistema dopaminérgico estos son los modelos este es otro de los modelos en resumen que cuál es la conclusión de esto de que que sabemos que es importante en los receptores cerebrales de la cacicia la verdad es que no lo sé tiene que ver algo con los receptores dopaminérgicos seguro pero más de eso no lo sé muy bien recordar que este paciente es muy raro desde el punto de vista farmacokinético tuvo a cacicia solo cuando le dieron una dosis extra de 200 miligramos de que te apina una dosis total de 900 miligramos pero que tenía niveles muy bajos equivalentes o de 200 miligramos como mucho entonces resulta que el paciente tiene a cacicia con una dosis equivalente como mucho a 200 miligramos de que te apina y el paciente está tomando propanolol y se acuerdan que en el momento antes estaba tomando diacepam también pero en ese momento ya no lo tomaba o sea que tenemos no a cacicia cuando está tomando propanolol y 700 miligramos pero ocurre cuando la dosis se sube a 900 miligramos una cosa peculiar la otra cosa muy interesante es que lo estabilizo en 50 miligramos lo mando a mi unidad y una vez que estoy bajando a la APA la enfermera que prescribía medicamentos en mi unidad le sube de 5 a 12,5 en ese momento el paciente estaba en 4 miligramos de benziotropina 80 miligramos y esta es la nota de mi historia yo estaba en la APA y entonces cuando vuelvo me doy cuenta que el 23 de abril le ha subido la dosis de 5 a 10 miligramos no solo eso sino que al cabo de 4 días se le ocurre subir a 12,5 entonces yo vuelvo y lo acceso y vuelve a tener a cacicia no había tenido a cacicia durante 2 años pero al subirle a 12,5 evidentemente tiene la misma pinta que antes entonces ese mismo día que lo veo le quito la dosis de la noche y le vuelvo a poner 10 miligramos fue eso importante sí porque en el proceso de subirle con la anzapina se había agitado y lo tuvieron que sujetar con sujeción mecánica con restricciones muy bien lo que puede se puede concluir que este paciente tenía a cacicia con quetiapina y anzapina pero solo cuando se le subían las dosis y con niveles muy bajos o sea que esto quiere decir que era un paciente extraordinariamente sensible a la cacicia en resumen lo que pasa es que tiene niveles muy bajos y cuando los niveles suben algo pasa en el cerebro que no los tolera ¿es raro la cacicia en anzapina en que te apina? sí ¿es raro en dosis tan bajas? sí para que lo vean esto es un estudio de la incidencia de cacicia en 493 en primer episodio en un estudio en Santander en España de seis semanas que son son varios estudios randomizados combinando múltiples antipsicóticos de segunda generación incluido la que te apina o lanzapina entonces la conclusión de este estudio es que la o lanzapina y la que te apina no producen acacicia en los episodios de primer en los pacientes de primer episodio psicótico en las dosis usados en esos estudios ellos recomiendan que si tienen un paciente con acacicia les den o lanzapina y que te apina eso quiere decir que las acacicias en la o lanzapina y que te apina son extraordinariamente raras y que este paciente es extraordinariamente raro como les decía es muy difícil saber si la acacicia produce acacicia o no hay algunos casos publicados yo he visto muchísimos pacientes en acacicia y no he visto nunca ninguna acacicia producida por acacicia creo que la acacicia realmente es el único que no produce acacicia nunca la otra cosa que les puedo decir que este paciente llegó a tomar 700 miligramos y jamás tuvo acacicia en clozapina tuvo acacicia con dosis relativamente bajas de la o lanzapina de 12 miligramos tuvo acacicia con dosis de que te apina equivalentes como mucho a 200 miligramos pero no las tuvo jamás en clozapina es importante la acacicia extraordinariamente importante porque contribuye a la violencia contribuye al suicidio la mejor prueba de lo importante que es la acacicia es el testimonio de Ken Kendler un psiquiatra Ken Kendler no sé si le conocen ustedes un experto en genética desde el punto de vista de las publicaciones tiene el impact factor más alto de la psiquiatría excepto un epidemiólogo o sea que desde el punto de vista de investigación en psiquiatría Ken Kendler es el psiquiatra más importante de investigación el segundo del mundo y les aconsejaría que lean esta carta que él publicó cuando era estudiante por una leyenda de MPS ay sí esa es paciente mía la vieja que es esa del bueno Ken Kendler es estudiante de medicina y decide participar en un estudio y le dan un miligramo intramuscular de aloperidol no una cosa recomendable para ningún estudiante de medicina y entonces él se impresionó y publicó una carta en el American Journal diciendo que estaba impresionado de la disfaria que le produzco y la sensación de que tenía que moverse y que era una sensación externa que él no controlaba esto lo publica en 1966 cuando él era estudiante de medicina es una carta muy muy interesante que yo le recomiendo a mis residentes para que se den cuenta lo malo que es producir acacisia y el problema es que yo he visto muchos pacientes con acacisia que los médicos negaban que la tenían y es un problema muy gordo porque si tienes un paciente psicótico violento si le produces acacisia realmente estás buscando tener un problema mayor en tu unidad pues muchísimas gracias y acabo antes de tiempo o sea que si alguien quiere hacerme preguntas yo encantado como les decía he mandado el caso publicado en la revista de colombiana a Ismael o sea que si alguno de ustedes tiene interés él se lo distribuirá y podrán leer con muchísima más calma para tratar de entender todas estas cosas farmacológicas que les he dicho en resumen es un paciente muy raro desde el punto de vista genético tiene dos variantes genéticas que yo no entiendo uno tiene que ver con la capacidad de metabolizar medicamentos y la inducción producida por fenitoína que es extraordinariamente sensible la otra cosa es que tiene una variante anormal en los receptores dopaminérgicos que le hace que sea muy muy sensible y tiene efectos secundarios por antipsicóticos se acordarán que la madre llevó a Kentucky a juicio porque el psiquiatra que había tratado este paciente adolescente lo sabía él sabía que toleraba muy mal los medicamentos o sea que esto que le estoy diciendo simplemente confirma lo que la madre decía es muy buena cosa escuchar a las madres de los pacientes frecuentemente los psiquiatras en Kentucky no lo hacen yo tengo a hacerlo porque frecuentemente las madres tienen mucho sentido común y conocen muy bien a sus hijos entonces este es el paciente más difícil de los cientos de pacientes raros que he tratado en mi vida y lo ven ¿por qué es? porque por unos medicamentos necesitaba dosis masivas 180 miligramos de diazepam pero para otros medicamentos como la bronzapina lo controlé con 5 miligramos bueno lo mejoré un poquito con 5 miligramos de bronzapina por eso es un paciente tan raro bueno muchas gracias José excelente la presentación creo que fue muy didáctica con ejemplos muy palpables este paciente tan difícil si les parece armamos una pequeña ronda de preguntas o de comentarios entiendo no tengo un residente en 15 minutos o sea que 15 minutos perfecto este tenemos dos manos levantadas está Hilda y está Silvana así que prendan el micrófono y y y la estamos hola buenos días muchas gracias profesor por todo lo que compartió con nosotros realmente muchísimas gracias quería preguntar si bien los beta bloqueantes son la primera opción para tratar la caticia qué pasa con los pacientes que hacen distonías agudas por beta bloqueantes wow yo no he visto ninguno yo perdón me pongo como ejemplo yo la sufrí y no se sabía que era hasta que me puse a estudiar a estudiar a estudiar y me sacaron el convertal era por una arritmia sinusal sí soy yo el ejemplo sí el problema es que las las distonías agudas son extraordinariamente erradas por medicamentos no antipsicóticos número uno existen pero son extraordinariamente raros si pasan es porque usted debe tener algún tipo de anormalidad peculiar genética porque esos son muy raros yo no he visto ninguna distonía con beta bloqueantes no he visto ninguno bien la otra cosa es que los beta bloqueantes tienen dos efectos uno en el cerebro y algunos de ellos pueden competir con el metabolismo el propanolol por ejemplo se metaboliza en parte con 2-6 y parte 1-A cuando a veces estamos dando otros medicamentos estás modificando los niveles de los hay varios beta bloqueantes que se metabolizan a través del 2-6 con lo cual es posible que si tú tienes un paciente con respiridona no pero sin antipsicóticos y sin psicofármacos le vuelvo a repetir que debe tener una variante genética muy rara porque eso es extraordinariamente raro que yo sepa no existe una explicación razonable lo mismo que este paciente tiene una variante muy rara usted la debe tener también bueno gracias esperemos el problema sería muy interesante estudiarlo el problema es que no sé qué se puede estudiar lo mismo que en este paciente a todo esto no he comentado en este paciente estudiamos las variantes del receptor D2 que yo tenía en mi laboratorio pero el problema es que este tiene una variante que es extraordinariamente rara que no está descrito bueno yo me ofrezco a que me estudien pero no vuelvo a tomar ningún metálogo que hacer nunca más el problema de estas cosas es que estudiar los genes cuando uno no tiene idea es prácticamente imposible claro yo cuando cuando traté este paciente yo sabía que era un metabolizador rápido del 3 a 4 yo quería que él tenía mandé el DNA a Indiana para que me estudiaran el 3 a 4 y lo mandé a San Jude en Kansas para que me lo estudiara eso es lo que les dije no me lo estudiara y eso yo quería que tenía una variante en la enzima ahora mismo como les decía no creo que la variante es en la enzima es en un nivel superior en los receptores nucleares porque este paciente le di también dosis muy altas de ácido olorproico 4.000 miligramos o sea que también metabolizaba ácido olorproico de una forma muy rápida o sea que los receptores nucleares controlan los citocromos y controlan los enzimas de glucuronización o sea que este paciente tiene un efecto de los inductores masivo en dos sistemas en el citocromo y en la glucuronización eso sugiere que es un nivel muy alto el otro paciente que describo verán que es lo mismo luego tengo otro paciente que los neurobos por poco me matan con la motrigina con 1200 miligramos de la motrigina ajá y lo mismo era un metabolizado muy rápido de la motrigina que son enzimas de glucuronización o sea que todos estos pacientes tan raros que yo he tratado creo que tiene una variante muy rara en los receptores nucleares bien muy grande he visto muy rara he visto pacientes tomando 20 tazas 20 tazas de café esquirofrénico no se han visto ustedes y eran fumadores y tomaban omeprazol que es otro inductor o sea que llegamos a la conclusión que estos pacientes que tomaban tanto café era por el efecto inductor del fumar y el omeprazol porque son los dos inductores o sea todos estos pacientes yo creo que tiene una variante anormal en los receptores que controlan la inducción que son los receptores nucleares mil gracias mil gracias profesor gracias Silvia gracias Silvana bueno como están todos muchísimas gracias por supuesto a los organizadores verdad que si no esto no hubiera sido posible y a ti la verdad un colega excepcional que debo agradecerte no solamente por los contenidos que nos has brindado verdad los contenidos disciplinares sino también por esa actitud tan particular tan clara en explicarnos sobre todo a los que no somos especialistas verdad en el área que trabajamos por supuesto en lo médico pero que en realidad no tenemos los elementos verdad que tú tienes porque has mencionado aspectos muy importantes que de hecho nos van a servir muchísimo a nivel clínico por el paciente mismo y también por nosotros porque como no desconocés ocurre eso que cuando el paciente no mejora uno está trabajando en equipo yo trabajo como emergencista y trabajo con mis colegas verdad de psiquiatría y a veces uno se preocupa en conjunto por el vínculo verdad que se crea en el trabajo y lo que queremos justamente es que si el paciente verdad mejore te agradezco muchísimo tu claridad veo la importancia cada vez más con un profesor que yo estudié el profesor Marcos Muliá que una de sus especialidades es la parte digamos farmacológica él es farmacólogo geriatra o tiene cinco especialidades pero no tiene la especialidad en psiquiatría y hace poquito me decían mira Galeano lo que nos pasa es que se nos viene la farmacogenómica con todo y con lo que tú hoy explicabas verdad de lo que te sucedió con este paciente como lo desarrollaste cada vez me convenzo más que en cada persona que podemos estar tratando de brindar lo mejor verdad en cuanto a nuestro diagnóstico y tratamiento evidentemente tenemos que considerar estos aspectos que brillantemente y con una actitud repito impecable nos has compartido así que te felicito y te agradezco enormemente gracias Silvana por la palabra por favor por tus comentarios una de mis fantasías cuando tenga tiempo es que quiero escribir un artículo que se va titular algo así como usando dosis muy altas y muy bajas en los últimos 25 años pero como yo veo los pacientes que otros médicos no saben manejar entonces el problema es que estos pacientes son muy raros pero yo los he visto entonces el problema es que nosotros los médicos nos enseñan que hay que usar las dosis porque es verdad y la mayoría de los pacientes es verdad pero hay que acordarse que hay veces que hay unos pacientes que toleran muy malos medicamentos y necesitan dosis bajísimas y tienes al revés personas que necesitan dosis altísimas yo he tenido la fortuna de acceder en Estados Unidos a los niveles en sangre la otra fortuna que tuve es que cuando yo me moví a Kentucky en 1996 una de las razones que me moví es porque tenía un farmacólogo que hacía el genotipaje del citocomo 2D6 y el 12D19 yo tuve un lujo que en mi unidad de hospitalización con 30 pacientes los más difíciles del hospital en ese momento mi hospital admitía 1600 pacientes yo tenía una unidad de 30 camas y a mí me llegaban los 50 pacientes peores cada año eso es lo que me ha mandado alrededor de 50 pacientes entonces eran los peores de los peores entonces yo tenía la ventaja de tener niveles porque yo les dije al hospital cuando llegué si yo queréis que os lleve esta unidad yo os la llevo pero me tenéis que dejar sacarles niveles porque yo sabía yo solo tenía experiencia de niveles en clozapina pero sabía que eso era el futuro yo no había hecho niveles en resperidona no había hecho niveles en keteapina pero sabía que es posible que los tuviera que hacer y les dije y la otra cosa es que como tenía el farmacólogo este hacíamos genotipaje y entonces eliminaba los genotipajes de metabolizadores rápidos del 2 de 6 que eso es una de las cosas que nos preocupaba que había alrededor de un 1% de gente que metaboliza muy rápido por ejemplo la resperidona y entonces yo eso lo tenía en mi laboratorio o sea que era un lujo impresionante entonces realmente yo fui muy afortunado que en el 96 aposté por la farmacogenética o cuando nadie lo hacía o por los niveles y el único problema es que me ha costado que se ha tardado pues eso 25 o 30 años hasta que la gente lo hace y el único problema es que ahora mismo estoy pasado porque en Estados Unidos todo el mundo hace farmacogenética comercial yo les digo que es un disparate porque los test comerciales de Estados Unidos la mayoría no valen para nada o sea yo que yo pegándome por 25 años de farmacogenética les echo la bronca a los psiquiatras de mí de mí de mí de mí esto porque se gastan cientos o dos mil dólares en un test que no vale para nada en la mayoría de los pacientes Muchas gracias José tenemos a Betina que levantó la mano Betina es neuróloga de acá del hospital Betina tenés este el micrófono apagado ¿Me escuchan? Ahora sí Ahora sí Ah bueno por supuesto que me encantó la charla y la presentación como ya les digo creo que han puesto en cierta medida el foco en el mejor de los casos para todos nuestros pacientes porque la convivencia de los trastornos del movimiento en los tratamientos psiquiátricos y neurológicos son permanentes como bien decía el doctor muchas veces las presentaciones clínicas no son fáciles de deducir y de interpretar y que muchas veces las estrategias farmacológicas hay que ir más allá de lo que nos dice el prospecto del medicamento y buscar el camino para ese paciente está bien en cierta medida lo que planteaba hoy referido a cómo tenemos que a veces ir cuidando qué fármaco sacar y qué fármaco poner y esta vivencia de que los pacientes a veces tienen tantos fármacos puestos que realmente sabemos que no hay ninguno que esté haciendo su efecto los trastornos del movimiento sea el temblor sea el parkinsonismo sean las distonías creo que son un capítulo muy amplio porque todavía no conocemos la dualidad que tienen los receptores dopaminérgicos cómo funciona el D1 cómo funciona el D2 cómo cada uno de esos receptores puede darnos diferentes estrategias o sea que realmente es el inicio para nosotros el conocimiento de los efectos farmacológicos bueno le agradezco muchísimo los datos y la generosidad para compartir con nosotros la estrategia que usó con este paciente y nos va a servir a nosotros también como línea de trabajo para ayudar y mejorar los nuestros que pasen bien y buen día muchas gracias comentar dos cosas una de las fortuna que tuve yo me formé con George Simpson que era un experto en los movimientos normales en antipsicóticos uno de los grandes expertos en Estados Unidos en una de las casas que en eso o sea que yo lo conocía muy bien cuando llegué a Kentucky y número dos lo de los medicamentos muy importante en uno de los editoriales comento que yo he visto más de 50 pacientes en Kentucky tomando fenitoína y tomaban tres o cuatro antipsicóticos porque la fenitoína es un entorno muy potente entonces un antipsicótico no funcionaba el psiquiatra añadía otro y en muchos casos había tres o cuatro porque el efecto de la fenitoína es extraordinariamente potente o sea que combinar muchos medicamentos no es buena cosa y la otra cosa es muy importante conocer los medicamentos que tienen interacciones medicamentales muy potentes como por ejemplo la fenitoína o la carbón cepina y si uno no lo sabe tiene que leer o consultar a alguien que lo sepa eso es lo que le recomiendo muchas gracias creo que Karina quería decir unas palabras ¿estás por ahí Karina? sé que tenés poco tiempo José simplemente agradecer dos o tres minutos hasta que me llega el residente se constraste muchísimo sobre un tema que es vital que es cuando un paciente marcha mal o sea lo primero ver si es realmente resistente descartar primero elementos de pseudo resistencia ¿verdad? como tú decís el tema de las interacciones es crucial bueno descartar el no cumplimiento por supuesto y no siempre hay que llegar a las concentraciones plasmáticas a veces trabajando en equipo y digamos siendo observadores interrogando a los familiares como decís muy importante los familiares y enfermeras que uno confía en ellas las enfermeras de mi unidad eran excelentes tener en cuenta que manejaban pacientes violentos por su propio bien estaban seguras que se tomaban los medicamentos exacto acá nos pasa lo mismo hay muchos en el auditorio que les suena muchísimo esto que decimos de escuchar a la enfermería que está las 24 horas ahí con los pacientes y lo otro es buscar activamente y tratar los efectos secundarios también los efectos adversos de los medicamentos y tratar de hacer planes farmacológicos simples buscando que no haya interacciones ni farmacodinámicas ni farmacocinéticas que generen un resultado adverso y generar esa alianza también tan importante con el paciente y el familiar buscando siempre mejorar lo que se pueda me quedó la incógnita del final de la historia este paciente al final entonces se estabilizó con clozapina se estabilizó con clozapina tuvo mala suerte que tuvo una intoxicación clozapínica por una infección de streptococos pero una vez que lo resolví esto y al final lo estabilicé en clozapina y lleva fuera del hospital 20 años está viviendo en un estado en el norte de Estados Unidos que yo sepa sigue vivo es lo que me dijo un residente un antiguo residente mío que ya está jubilado hace 3 meses o 4 meses me escribió y me dijo que el paciente sigue vivo muchísimas gracias José muy valioso lo que soportaste pues nada más salvo que tengas algo más que decir Ismael pues nada muchas gracias por vuestra atención y adiós José te agradecemos realmente ha sido un placer tu exposición como siempre tu forma de expresarte todo ha sido excelente para nosotros acá hay una cantidad de compañeros dentro del hospital pero además hay colegas personal de la salud de todo de todo hace con nuestra red de asistencia y de todo el país y la verdad que fue muy buena y bueno y al resto invitarlos al 21 de octubre que vamos a tener otra jornada también sobre seguridad de medicamentos con aspectos neurológicos y riesgos cardiometabólicos y algún otro punto más así que bueno les agradecemos a todos y próximamente esta disposición también va a estar colgada en el blog de la unidad muchas gracias a todos por participar gracias José y nos hablamos adiós repito que ha sido un honor tenerte con nosotros gracias bárbaro gracias gracias a todos adiós gracias a todos